Encaramada en estas escarpadas paredes rocosas, por encima de los 1800 metros de altitud, las cabras salvajes de los Alpes están adaptadas a las alturas de los Alpes. Estas reliquias de la edad de hielo emigraron de Asia Central hace muchos años, y hasta el día de hoy están implantadas en casi todos los países alpinos. Las pezuñas son su herramienta especial para navegar en estas escarpadas paredes rocosas. Están hendidas y pueden funcionar de manera independiente, lo que les permite aferrarse a las rocas con un solo dedo. Su parte inferior blanda, lo que les sirve para amortiguar los golpes y las totas de tracción, amaltándose a las rocas más nudosas. Aquí las temperaturas son demasiado bajas para que puedan crecer árboles, por lo que las cabras salvajes se alimentan de las hierbas que crecen entre las rocas. El bajo ritmo cardíaco y metabólico de estos animales garantiza que se conserve de manera experta la energía en los periodos de vacas flacas.